Es una bichillal Le gusta montarse en los banchis y chillal Ey, que pacha Aquí en otro vídeo reacción No sé quién me dijo Ahora toca llovía Sea Así sea, chavales, os gustó mucho la reacción de Tripolar Y se nota porque es que Es que La parte del poeta maldito cabrón No sé si es de mi favorita Ya, tío, el Mundo de Piedra A mí me gustó mucho, pero claro, el Mundo de Piedra lo que me gustaba Sobre todo era la trama Yo creo que por trama Mi favorita es Mundo de Piedra y por Por lo que me hacía sentir y tal Tripolar Pero Tripolar sobre todo era las barras Es que son muchas cosas Bueno, tú sabes que el Cerbero te hace sentir muchas cositas Vamos a relacionar a llovía ¿Estamos preparados? Vamos allá Rapidito, eh, rapidito Lo paro cada minuto, ya saben Ay, que no hay letra Yo me he equivocado de vídeo En serio, tío, me he equivocado Ah, sí, no pasa nada, eh Aquí mientras estamos Mira, hago un poco Nicole El verde Nicole Llovía Y esto lo vas a cortar, Luke Luke, se va a quedar aquí Esperen Sí, mira, que no hay letra Es verdad Vale, o sea, nos está contando historia Bien, no hay vídeo de esto No hay vídeo de esto Bah, es que no puedo Es que no, 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 no La base es brutal Vale, Benito y Fernando, matan al traidor Va Tirando sordo Vale 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 O sea, Benito, Fernando, matan a alguien por traidor y ahora vuelven y aparece la venganza en casa de Benito y le avisa a la mamá Coño Se y la madre Cada vez que notan el reloj es tarde Venezuela está candela, mi compadre Dicen los abuelos cuando olien de sangre Chaqueta con capucha, 10, 5, pgm, izquierda en el bolsillo, en la derecha, nillo y cigarrillo El silencio se escucha, Benito se mueve, observa el día sencillo, no sospecha el guiño del destino No sospecha el guiño del destino Vale, algo le va a pasar a Benito, al pobre Bueno, pobre no, a lo mejor es el malo aquí de la película Es que claro, es lo de Al final, al saber lo que te haces Uh, y dices Uh, creía que Y al final no Aquí en Lampa soy yo y en este barrio solo manda en Lampa Pensó Benito antes de ver la trampa Y en un solo segundo su vida completa recordó Cuando vio que de un carro plomo le zampa La visión oscura, la sangre oscura, noche oscura Brincándote y huyendo de la muerte Su chaqueta clara, manchada de manera clara Se han pasado Joder, que rapidez han pasado En coche, le han pegado cuatro tiros Lo han dejado ahí Y las balas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y las balas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Esca, escamp, escamp, escamp Benito se la está andando solo y cerro Ya viene Benito y trey y el coco secuelmente Espera, 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 espera Pero Benito no la acaban de... Venga O sea, le pega los tiros a Benito Porque era Benito, no era Fernando No, no me he liado Es que no ha dormido, a lo mejor A ver Pensó Benito antes de... No, no, no O sea, no se ha muerto Le han dado, pero no se ha muerto Benito va a terminar El tema resiste de baja No se ha muerto Con la fecha oscura Recibió una noticia oscura La nueva telefonita urgente Y de forma clara Escucho una voz agitada De Fernando diciendo lo siguiente Llegaron sin capucha A las 8 pm Tu madre en la ducha Escucha que tumban las puertas Como puede Trato de escapar Todo pasó muy breve Los vecinos dicen Que le dieron como 29 Y las grimas Yovían, yovían, yovían Fernando le dice a Benito Que han matado a su madre Que le han dado 29 Balazos o puñaladas No sé qué es Fernando Le dice a Benito Va A que Fernando es malo Cuidado Hay algunos temas Que no me pones un escribir Pero en este me has puesto El mismo cuatro veces Que lo comprendo Para llevar la historia Pero se me hace raro Venga, a ver qué pasa Ah, que no hay Vale Vale, yo creía que iba a contar Iba a ser a los Mundo de Piedra De que te cuentan esto Te cuentan esto Y al final te hace un girito Y dices ¡Hostias, qué guapo! No Está plasmando en una canción La crítica de los barrios latinos Y de las cositas que pasan Vale Me vale Cómo me gustan las canciones con historias ¡Uf! Es buenísimo, chavales Lo de siempre Si me he perdido algo Me lo expliquéis Y yo os leo encantado Chavales Espero que os haya gustado La videoreacción Y la canción Y todo Y nos vemos Que tengo que editar Cuatro putos vídeos Que no me da la vida Comentario Le pago Ritmo Suscríbanse Si le apetece Me siguen por aquí Nos vemos en la siguiente videoreacción Viva Cancervero Les quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!